Hola, soy Jesús Rodríguez Cepeda, soy profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo me dedico a estudiar fundamentalmente nuevos derechos, derechos constitucionales desde un enfoque político y en particular en los años recientes me he dedicado a estudiar el derecho humano a la no discriminación. Es en este campo en el cual he encontrado, digamos, un enfoque para estudiar los procesos urbanos en relación con las rutas de garantía o de realización de este derecho humano a la no discriminación. En este contexto les quiero recomendar un libro que si bien se publicó a finales de 2019, pues sigue siendo prácticamente inédito porque no circuló por razones obvias durante el año 2020, pero que amerita el conocimiento de él y lectura para su discusión. Es un libro que se titula, y lo tengo aquí a la mano, la métrica de lo intangible del concepto a la medición de la discriminación. Este libro reúne un estudio introductorio y siete capítulos escritos por distintos especialistas que hemos convocado, que han pasado ya del terreno de las definiciones jurídicas o de los planteamientos conceptuales sobre el derecho humano a la no discriminación, a las mediciones, a las identificaciones empíricas y a las propuestas de políticas en materia de discriminación y no discriminación. En mi opinión es un libro que en conjunto abre una vía muy fructífera para estudiar cómo se realizan las relaciones de discriminación en los espacios urbanos, que es donde se concentra la mayor parte de población en nuestros estados actuales y que por definición registran las más altas tasas de discriminación. En esta obra, entre otras cosas, se revisa, por ejemplo, cómo deben diseñar, ser diseñados las políticas públicas que impactan el espacio urbano conforme a criterios de igualdad y no discriminación. Se analizan las relaciones, por ejemplo, entre las condiciones de los grupos que son históricamente discriminados y el acceso a derechos que estos grupos tienen. Se analiza el papel de las cuotas de género o de las políticas de género en la promoción y en el acceso a los derechos para las mujeres. Es decir, tenemos, digamos, una serie de estudios que ahora llevan al terreno de la ciencia social, de la política pública, los nuevos enfoques que existen sobre discriminación. Es un libro que se puede tener de manera gratuita, está en la red, lo gustan por ese título, la métrica de lo intangible, coordinado por un servidor Jesús Rodríguez Cepeda y por la profesora Teresa González Luna Corvera. Pues sería un gusto que pudiéramos en algún momento tener diálogo además sobre esta obra.